Mi nombre es Ana Santolaria, soy vidriera y conservadora de vidrieras. Empecé en el mundo del vidrio hace 10 años cuando terminé Bellas Artes y me apunté a un curso en la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona y desde allí empecé unas prácticas en el Taller Bonet de Barcelona donde trabajé tres años y cuando decidí que quería aprender más sobre conservación de vidrieras me fui a la Universidad de York en Inglaterra e hice un máster de dos años en conservación y restauración de vidriera. Una vez terminé el máster vine a Girona a estudiar las tablas de vidriero del Museo de Arte de la Ciudad y nunca más me fui. Me quedé aquí y abrí este pequeño taller en el centro de la ciudad. El oficio de la vidriera ha cambiado muy poco en los últimos, podríamos decir que mil años. Una vez la vidriera en pequeño, que en la edad media se llamaba el vidimus, está aceptado y has adquirido ya los materiales que necesitas, necesitas ampliar este diseño al formato real. Una vez ampliado, procedes a cortar el vidrio con la rulina, a pintar si es que van pintadas las piezas con grisalla o esmalte o amarillo de plata, etcétera, a hornear las piezas para que este esmalte o este pigmento quede de forma permanente sobre la superficie del vidrio y finalmente procedes al emplomado. Creo que el futuro de las técnicas tradicionales y de la vidriera en específico no es desalentador del todo, yo le veo esperanza y creo que vamos a mejor. Por suerte empiezo a ver florecer algunas ideas como las de Driehaus también aquí en Girona y eso da un poco de piña a la hora de tener más argumentos para defender la arquitectura tradicional en frente a la arquitectura más contemporánea y más afín al cemento. Hemos llegado a este punto que parece de un retorno en la arquitectura que en realidad lo que nos está haciendo dar cuenta es que tenemos que recuperar muchas cosas que están perdidas ahora mismo. Por lo tanto, la recuperación de estas técnicas tradicionales y la formación de nuevas generaciones en la técnica de la vidriera son indispensables para un futuro más claro. El premio Driehaus ha supuesto un reconocimiento muy importante para mí cuando trabajas en un taller muchas veces en solitario y muchas veces tienes la sensación de que no eres muy comprendida ni por arquitectos ni por otros artesanos. Y luchas en el lado de los conservadores muchas veces que también están muy poco valorados en España pues ayuda a ver que en realidad ese trabajo que has hecho no estaba mal y ha tenido finalmente un reconocimiento que agradezco de verdad.